Muy buenos días, ¿cómo están? Ya son las 6 con 35 minutos en esta mañana de martes, 15 grados, así arrancamos en esta jornada, es importante que lo tomen en consideración al salir de casa, todavía es temprano para prepararse ante las condiciones que vienen, así que presten mucha atención, porque sigue la lluvia, siguen las temperaturas frescas durante estas siguientes 24, 48 horas, continuamos a nivel nacional con lluvia en gran parte del noroeste, así como también puntuales, del sur, sureste, también en el centro, una onda tropical también genera estas condiciones que viene desde el Pacífico, mientras que un sistema de alta presión genera altas temperaturas para el noreste, vámonos con lo que sucede el día de hoy, desde los 14 grados arrancamos, 20% de probabilidad de lluvia, por la mañana es poca la probabilidad, pero por la tarde aumenta, estamos hablando de un 50% con 24 grados, chubascos ocasionales y ya durante la noche 40%, miércoles, jueves, también viernes, continúa la lluvia, 50% miércoles y jueves, ya le había anticipado que en estos días haya un ligero descanso de esa alta probabilidad, pero nuevamente el día viernes un 70% con 14 hasta 22 grados, incluso un descenso en la temperatura máxima, así que usted salga listo con ese suéter por la mañana y por la noche, porque lo va a necesitar, en puntos del estado de México, 11 con 24 grados, Texcoco y Catepec 14 con 25, Nesa también 15, máxima de 24, si persisten las condiciones para este día martes, mayormente nublado, lluvia sin excepción y pueden ser chubascos que aunque sean de corta duración siguen siendo fuertes, aunque sí disminuye a diferencia de días anteriores, así que ya lo sabes, siga tomando sus precauciones y ya también para Toluca, 8 con 21 grados, martes 40% de probabilidad de lluvia, miércoles también aumentando nuevamente para este jueves un 60%, frío por la mañana, estamos hablando de temperaturas de un solo dígito, tempranito y también por la noche refresca, así que salga preparado con ropa cómoda. Vámonos ahora con la fase lunar, ya lo vimos, el día de ayer le dimos la bienvenida a una hermosa luna llena que continúa el resto de la semana, hasta el siguiente lunes 26 de agosto, 3 de la mañana con 25 minutos, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que pase, excelente martes.